Oh, you didn't think we can do it again? Twister, Kanye West, from Pope Pippin' the Poppin' Tag. Llegó la para musical, la bomba atómica, la cara negra, pelo malo, pero protagónica, la mujer tuya noche y yo te la mandé agónica porque leches hay polvo con mi yema supersónica. Uy, tú te están hablando de carro y de apartamento, yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento, por tu gente lo lamento, sorry, deja tus cuentos que los carros que tú tienes todos son de salvamento, yo tengo el efectivo y los defensivos me respetan donde llego y me respetan donde vivo, tú eres mala energía, sin flow porquería, tú puedes llegar en tu gato y bro, yo más que tú en un guía porque la unión con rico representa hipotresía, lo que tú tienes deuda, deja tu jabón. Ayo Ferg. Yeah. Ride with the mob, alhamdulillah, check in with me and do your job. Ferg is the name, pinballer did the chain, tono for the watch, prezi playing Jane. Yeah, McGinney Jane, rest in peace to my superior. Hermes, linka, feed a village in life.